¿Qué es la participación del pueblo hondureño? Que las elecciones sean respetuosas de la voluntad popular, que expresen su voluntad, estas elecciones esperamos nosotros que sean un parteaguas en la historia de la democracia hondureña, esperamos que no sean elecciones como las que se han hecho de 2017 hacia atrás, esperamos que no sean elecciones fraudulentas y para nosotros, en ausencia de una nueva ley electoral, entregando las credenciales en blanco con un censo nacional o con una base registral que impide el voto de centenares de miles de personas, lo que puede asegurar eso es la participación popular, dependemos del pueblo para que este proceso sea transparente y exitoso. El 14 de marzo el pueblo hondureño puede tener la certeza de que habrán elecciones. Puede aprobar mediante acuerdo resolutivo, esa es la naturaleza de los órganos colegiados, puede tomar decisiones tanto por mayoría como por consenso. En este caso, los cuadernos de votación se encuentran aprobados a la espera de confirmarse. Bueno, a esas personas que dicen que estas elecciones van a ser fraudulentas, los invito a que participen, insistimos. Quienes organizan o quienes administran la mesa electoral receptora son las propias corrientes, son los propios partidos políticos. Los miembros de mesa se constituyen en funcionarios públicos con responsabilidad civil, administrativa y penal al administrar esta mesa. Están administrando nada más que la voluntad popular. Nosotros cumplimos con haber dado una lucha para que se transparentara esta elección en la parte normativa. Esperamos que esta lucha se complemente con la participación del pueblo y con la responsabilidad de los partidos políticos de respetar la voluntad de la población. Estar despachando rutas diarias, el día de mañana estaríamos iniciando a despachar ruta 2, pasado mañana ruta 3 y así terminando con la ruta 5 que es Francisco Morazán y el Distrito Central el día antes de la elección.